Se han dado debates de alcaldes, vi, ¿no? Pero no ha participado el alcalde Fábrega. Nada más no ve usted participar y creo que el señor... También el triple R. Está el señor Mayer Misrachi, el señor Edison Brose. Pero no veo al alcalde del Distrito Capitán no participar en los debates. Sí, digo, ha habido ciertos conversatorios. Algunos son... Algun modelo... Tienen también como un esquema de debate. Pero es que si no va el alcalde actual que quiere reelegirse, difícil, ¿no? No sé, pero siempre lo anuncio como que va. O sea, él como que dice que sí. De pronto al final va para que ponga la foto, yo creo, para que asista. Pero al final no termina participando. Entonces nosotros hemos tratado de ir a algunos. Porque de definitiva, a Tenógenes es casi imposible. Ahora todas las invitaciones de diferentes... Nos llegan por diferentes canales de televisión. Algunas hasta por redes sociales. Influencer te invitan a foros y debates. Y universidades. Hemos tratado de asistir a la gran mayoría de todas. En algunas no hemos podido por compromisos que ya anteriormente teníamos adquiridos. Pero creo que es muy positivo eso, ¿no? ¿Qué le plantean en los debates a los candidatos? No, mira, el de la juventud que estuvimos en el tribunal electoral, bastante bueno. Creo que era... Se llamaba de que si la juventud fuera alcalde. Entonces te planteaban temas de sostenibilidad, temas de oportunidad hacia los jóvenes. Entonces yo creo que por ahí va el esquema. Depende en algunos foros. ¿Y cuáles son esas oportunidades para los jóvenes que plantea su campaña? Mira, yo creo que al final uno de los temas bastante difíciles que esto escucha mucho entre la juventud es la falta de oportunidades. Muchos jóvenes que salen de las escuelas, de las universidades y que hoy día por no tener experiencia no le dan esa oportunidad de empleo. Nosotros hemos planteado de que la alcaldía de Panamá en conjunto con los gobiernos locales, juntas comunales, puedan dar opciones a que se puedan hacer esas prácticas profesionales de las universidades. Y hacer esos convenios con las universidades, como ya en Don Bosco lo hemos estado haciendo en estos últimos años, que Don Bosco se ha vuelto un referente para que las universidades puedan hacer esas prácticas y tengan oportunidades. Muchos jóvenes se han quedado trabajando con nosotros en la Junta Comunal. Yo creo que la alcaldía parte de eso es eso. Pero sumado a eso, nosotros proponemos también de hacer convenios con las empresas privadas y darle incentivo a las empresas privadas que le den esa oportunidad de empleo. Primero de todo, dándole la opción de hacer su práctica profesional, pero después darle la primera opción de empleo a todos los jóvenes que terminen graduados en carreras técnicas y de las universidades para que tengan esa opción. Y que la alcaldía le pueda dar incentivos a las empresas privadas que dé ese trabajo a estos jóvenes que están buscando esa oportunidad. Creo que usted incluso dentro de sus propuestas, o así lo ha planteado, cree mucho en el tema de las alianzas, sector privado, ONGs, de cara a poder ofrecer también un mayor bienestar a los residentes de la capital. Bueno, es que a nosotros prácticamente en este periodo, por la ineficiencia de la actual administración alcaldicia, nos tocó salir a buscar opciones. Y creo que parte de la confianza y credibilidad que nosotros en Don Bosco hicimos con nuestro trabajo, nos llevó a que las empresas privadas y las ONGs se sumaran a proyectos en conjunto con la Junta Comunal de Don Bosco para proyectos de sostenibilidad, para proyectos de espacios públicos, para proyectos culturales y deportivos. Y eso al final nos ayuda a tener una buena gestión. Entonces, nosotros sí creemos que una ciudad se construye con los ciudadanos, la empresa privada y la academia, en este caso las universidades, que nos ayudan a validar los proyectos de ciudad que queremos proponer. Nosotros creemos que hoy día la actual administración de Fábrega tiene una ciudad sucia, ineficiente, inoperante, y al final, Dorca y Atenógenes, yo creo que la ciudad no está para seguir improvisando. Mira lo que acaba de pasar con el grado de inversión que Panamá acaba de perder. Este es un golpe duro, no solamente para empresas privadas, sino para los ciudadanos. Esto va a traer repercusiones graves. Mira lo que está pasando en Perú, la inestabilidad que estamos viviendo a nivel de todo el continente en América. O sea, en la parte de Latinoamérica, cómo se están viviendo las cosas convulsionadas. No estamos para improvisar. Nosotros necesitamos ver cómo empezamos a buscar que las cosas funcionen de la forma correcta. Una ciudad ordenada, una ciudad segura, una ciudad moderna y una ciudad incluyente, con oportunidades para todos los jóvenes y mujeres que hoy día tanto demandan oportunidades en nuestra ciudad. Ahora, señor Bermúdez, estamos en la recta final. Decía Tenógenes, bueno, el tiempo vuela, estamos a casi un mes de las elecciones. ¿Cómo usted, como candidato alcalde, está vendiendo para el electorado proyectos tal vez icónicos? Siempre hay algo específico que es el enganche con el electorado. En el caso particular de Willy Bermúdez, ¿cuáles tal vez son uno o dos proyectos icónicos que usted le está vendiendo a la ciudadanía? Mira, nosotros siempre hablamos de la red 1x26 y es 26 corregimientos hacer una red de microproyectos. Dentro de esos proyectos nosotros tenemos lo que son las guarderías municipales en los 26 corregimientos, para que esas madres, cabeza de familia o esas madres solteras puedan dejar a sus hijos y buscar oportunidades laborales. ¿Qué es lo que te piden? Hoy día hablamos de los centros de emprendimiento en los 26 corregimientos. Llevar el INADE o llevar carreras técnicas a todos los jóvenes en los 26 corregimientos, cosas tan básicas que nosotros nos dimos cuenta, Dorca en Don Bosco, que era llevar cursos, digamos, para las mujeres, las cabezas de familia, de uñas, de cabello, y ellas tengan una oportunidad de emprender, una oportunidad de negocio. Esas son cosas básicas que hay que hacer en los 26 corregimientos. Las personas piden oportunidades, la gente no quiere esa bolsa de comida o ese jamón, que al final del camino además le dura uno o dos días. La gente quiere oportunidades de alguna forma para poder salir adelante. Entonces yo creo que eso es parte de lo que tenemos que llevar a la ciudad. Una ciudad, como te digo, moderna, una ciudad que al final del camino sea segura, tanto para los jóvenes como para las mujeres, y eso es parte de lo que nosotros estamos llevando en nuestro plan programático hacia el 5 de mayo. También parte del problema gira en torno a la falta de un mejor sistema tecnológico en la ciudad capital, porque vemos la larga fina, vemos la burocracia, y no sé si esa tecnología se puede aplicar para mejorar la efectividad de las operaciones que se realicen en la alcaldía. Yo creo que eso es parte de lo que es una ciudad moderna. Al final del camino mejorar los procesos, de que un tema que no haya largas filas como está ocurriendo hoy con el tema de las placas, algo que estaba funcionando bastante bien desde la administración pasada, en esta administración se echó totalmente para atrás, no puede haber burocracia en eso. Pero no solamente eso, sino el acceso al Wi-Fi. Hoy día los espacios públicos a nivel de toda la región y a nivel mundial, tú vas a muchos espacios públicos y todos tienen conexión a Internet. Nosotros tenemos que volver que Panamá sea la ciudad más conectada, que tenga una conectividad en tema de Internet en todos los espacios públicos, para que los jóvenes, las mujeres y todas las personas que van a un espacio público puedan tener una conexión a Internet y puedan buscar la opción de trabajar desde ahí, de estudiar desde un espacio público, y que los espacios públicos sean lugares que la comunidad hoy día tenga para poder tener también avanzar en el tema de seguridad. Porque no solamente los espacios públicos son para jugar o para llevar a tu mascota y demás, sino esos son espacios que tú debes crear como comunidad por medio de cultura, deporte, y que al final lleven a una mejor seguridad dentro de las zonas. ¿Y eso es que sería Wi-Fi gratuito de la ciudad? Eso es parte de lo que nosotros estamos proponiendo. Hoy en día hay una red de Wi-Fi gratuito del Estado, pero... Sí, pero no es en los espacios públicos, no está funcionando. Entonces nosotros lo que proponemos es que todos los espacios públicos de impacto en la ciudad tengan Internet gratis para todas las personas. Eso no es el mismo programa que está proponiendo el Meduca, ni nada. Ese es un programa que al final del camino nosotros proponemos para lo que son los parques, que hoy día tiene la ciudad y que no se le está dando esa opción. Oigan, no lo escuché mencionar, el proyecto icónico de limpiar la capital en los primeros 100 días. Mira, nosotros... Hay dos temas ahí. Nosotros seguimos con la misma propuesta. Hoy día estamos, pues, Don Bosco lo tenemos nuevamente estable, que hace unos días hablábamos, ¿te acuerdas? Con el tema de Cerro Patacón se complicó todo el ingreso. Nosotros seguimos proponiendo limpiar la ciudad los primeros 100 días. No solo eso, la semana pasada estuvimos en una visita en México, en un centro de manejo de residuos sólidos urbanos. Es increíble cómo en una hectárea pudieron desarrollar un proceso industrial en la cual están procesando mil toneladas diarias en cada centro de procesamiento de residuos sólidos urbanos. Nosotros estamos presentando ese y otros proyectos que estuvimos visitando en México el día lunes pasado sobre cómo manejar las cosas en el tema de basura en la ciudad. Creo que es una idea bastante posible de realizar, bastante realizable. Lo puede hacer desde la alcaldía un presupuesto mesuradamente accesible y creo que la alcaldía hoy día tiene ese presupuesto. Estamos hablando de 1.1 hectáreas, estamos procesando mil toneladas de basura y es un procesamiento de residuos sólidos urbanos en la cual se recicla un porcentaje alto, otro se va a compostaje y muy poco termina de relleno sanitario. Esas son las ideas que tenemos que buscar. Aquí no estamos para seguir improvisando en una ciudad. Tenemos la experiencia que nos ha dado haber estado en la Secretaría General de la Alcaldía y hoy día como concejal y representante del corregimiento de Don Bosco. Hemos buscado las mejores prácticas que se han dado en la región y este es uno de los proyectos que estuvimos visitando en la Ciudad de México y estaremos plasmando esta visita sobre estos proyectos en los próximos días en conjunto con el plan de gobierno de nosotros. ¿Cuándo estará presentado el plan de gobierno? Todavía estamos en los últimos detalles y estaremos anunciándolo prontamente. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Bueno, muchas gracias al candidato a la alcaldía del Distrito Capital, Guillermo Willy Bermudas, aquí con nosotros en la edición matutina de Telemetro Report.